¡Soli! ¡Soli, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina. Tu inocenta amiga. ¡Qué corte más cantero! ¿Ahí les gusta? ¿Saben qué? Decidí ir a la peluquería más seguido. Igual esto lo decidí 20 veces y después nunca lo cumplo. Pero decidí cada 15 días, chicos, peluquería. Porque, miren, acá me cortaron el flequillo, pero me queda bien. Porque claro, me cortaron todo el pelo. Entonces queda bien cuando te cortan todo. Si te cortan solamente el flequillo y todo lo demás está largo, ahí queda rarito. Estoy coqueta. Soy una chica coqueta. Hoy estoy desde las 7 de la mañana con el documental. Desde las 7 de la mañana paré recién, comí, y tengo los ojos tipo así de la pantalla. Porque estoy hace días así. Entonces es como que, ay Dios, necesito como ir a caminar, ponerle o hacer algo que no sea estar frente al monitor. Estuve paseando con Berta y te grité de la moto. Pero hoy no estuve paseando con Berta. ¿Cuándo me viste paseando con Berta? ¿Fuiste a CrossFit? No, ayer. Y me distrajo mucho la CrossFit ayer. Hoy no sé si tengo tiempo de ir a CrossFit. Sí tengo tiempo de ir a CrossFit. Sí, sí, sí. Hoy tengo tiempo. Hoy voy a ir a CrossFit. Gracias por hacerme acordar. Sí. Pero, claro, en un momento dije, ay, no, no voy a, no prendo stream porque estoy tan baqueteado. Que vieron cuando decís como que, pues yo cuando prendo stream tengo que estar como mirando la pantallita. Tipo el monitor. Pero estoy baqueteado de ver el monitor. Entende? De ver reflejo. Pero por otro lado después voy al sillón. Y digo, bueno, me voy a sentar un rato. Me voy a despejar. Tik Tok. Y es lo mismo. Salgo de Guatemala para meterme en Guatepeor. Porque salgo del monitor y me pongo a ver el celular. ¿Cuál es la diferencia entre monitor y celular? O sea, es lo mismo. Entonces, dejo el celular ahí al lado. Pero, claro, ¿qué hago en el sillón sentada, sola? No tengo nada que hacer. Entonces, saco el celular automáticamente. Prendo la tele. Eso hago. Prendo la tele. Pero, ¿viste? Cuando decís, es todo lo mismo. Es como que salís de una cosa para meterte exactamente lo mismo, pero en otro formato. La tele que es más grande que el monitor. Y el celular que es más chico que el monitor. Pero es lo mismo. Es un monitor. Entonces, ¿qué hago? O sea, es tremendo. Es una disyuntiva que decís, ¿qué hago? Me voy a caminar. Hola, Martina. Anoche falleció mi gatito que tengo de los 9 años. Necesitaba un stream tu, Jonita. Ay, no vengas a bajárnosla que estamos todos... Ah, re malo. Era. Re sensible. Re poco empático. No. Te abrazo. Te abrazo mucho con el alma. Ah, y saben que yo antes de ayer estaba re sensible el domingo. Y me pongo a ver Tik Toks. Y había un chico que hablaba sobre la pérdida de un animal. Y decía, no dejes que nadie diga que la partida de tu animal, tipo de tu mascota, es menos importante que la de un humano. Él va a estar siempre en tu corazón, en tu no sé qué y en el viento. Ay. Y me puso a llorar. Y la miraba a Bertita y me puso a llorar. Dije, ay, cuando me falte Berta me muero. Se me hace una perra tan presente. Tan presente. Saben que antes de ayer dormí con ella. Berta hace lo que quiere. O sea, yo al principio medio que si se quería subir a la cama le decía que no porque quería dormir tranquilo. Pero ya después es un momento de colegio, viste, de mamá e hija. Y como yo no le puedo decir que no. Cuando yo voy a dormirme ella ya estaba en la cama. Entonces dormimos juntas. Nos despertamos. Berta encima de mi cara. Porque se corrió de una forma que quedó. Como si fuera yo durmiendo de la misma forma que yo. O sea, con su cabeza en la almohada. Pero en vez de la almohada la apoyó en mi cabeza. O sea, Berta estaba con la cabeza, con su cara apoyada en mi cráneo. Entonces yo me despierto así y sintiendo vertita las respiraciones. Y los bigotitos que me pinchaban un poco. Ay, fue lo más tierno del mundo. Pero viste cuando así me desarma de ternura. Ahora, el dolor de cervical. Ay, no, no. Dormí como nunca. O sea, peor que nunca me desperté. Pero fue hermoso. Pero viste cuando así esa vista no lo cambio por nada. Igual ya se quiso subir y la rajé. Porque dije, Berta, dos días. Yo no puedo más. Dos días así. Me encantó. Fue re lindo. Pero viste, no puedo más. No puedo más. Necesito un día dormir bien. Yo qué sé. Lloré mucho cuando leí lo de Biscuit en tu libro. Ah, sí. Fue un pesutti. Pesutti también, ¿eh? Biscuit, mi gato. ¿Tienes el documental terminado? Ya falta un mes. Claro, por eso. Bueno, por eso justamente hay que apurarse un montón. O sea, apurarse. Digo, hay que laburar, laburar, laburar. Agarrar la pala. Pero el tema es que es compliquete. O sea, digo, no es algo... No sé. No es algo sencillo. Entonces por eso estoy todos los días laburando. Pero estoy todos los días re intenso. Y además no me doy cuenta que estoy como mirando la pantalla así. O sea, no estoy así como estoy ahora. Estoy así. Entonces estoy re cerca. Bueno, ustedes no lo ven. Pero digo, pero estoy muy cerca. Estoy como así de distancia del monitor. Así. Entonces estoy así, así. De distancia. Martina, comprate anteojos para protegerte de las pantallas. Son unos que no tienen aumento. Son como reflectivos. Ay, no sabía que existían. Porque eso me da muy como de los 90. Vieron que vos tenías el monitor. Y le ponías al monitor. Ay, que era por favor. Yo tenía eso. Que le ponías al monitor. Le encajabas como un vidrio adelante. Que era como que te protegía de no sé qué. Y que todos usábamos eso. Para que no te hiciera mal. Voy a comprar lo mismo. Pero vas a ver que tengo un monitor más grande ahora. ¿Cómo hago para colgar otro vidrio adelante? Sí, y no se veía una mierda. O sea, no se veía nada. Nada, nada. Nada, además te ponía todo opaco. Se veía tan feo y tan oscuro que lo sacaba. Decía, bueno, que me haga persa a la vista. Esto ya fue. Y además estoy seguro que eso era mentira. Pero estoy seguro que son esos engañapichanga. Que te venden, que es cualquier... O sea, eso tenía alguna comprobación científica. Martina, me acordaba ayer de lo que comentaba en un video. De a qué le tenés miedo. ¿A estar con vos misma? Y sí, a eso le tengo miedo. No lo puedo lograr. Me desespera estar sola. Estar dos horas de stream sirven para sentirme acompañada. Después me entretengo con otra cosa. Y así pasan los días. Claro, así pasa la vida, chicos. Va de cosa en cosa, de cosa en cosa para evitar estar con vos mismas. Mis viejos tenían la funda de la computadora y el teclado. Ay, sí, yo también. Ay, la funda esa del monitor me destrozaba. Que era como una tela espantosa. Que vos terminás de usar el monitor, tipo la computadora. Y le ponías la funda esa al monitor. En casa éramos tan pobres que no le podíamos poner funda porque no teníamos. Entonces, ¿qué le poníamos? Una caja. Ay, no. Y yo sé que tengo fotos de eso. Le tengo que pedir a mi vieja. O a la policía. Esa foto se la llevaron también. No me acuerdo si la asallanaron. Si se la secuestraron. Me parece que sí. Bueno, cuando me devuelvo a toda la poli, yo se las voy a mostrar. Hay una foto que salgo yo en bolas. Ay, Dios, lo que tengo que haber visto la policía. Pobres. Pobres. Miren, me tendrían que hacer una demanda ellos a mí. Por todo lo que tuvieron que ver. Les digo. Es la próxima demanda que estoy esperando en mi casa. Hay una foto que yo estoy desnuda. Porque se la quería mandar a... La quería tener fotos miras desnuda. Para mandar por internet. Tipo, para el chat. Y claro, vieron cuando... A ver, cuando vos sos pobre y no... Sí, sí, voy a hablar de cuando eras pobre. Cuando vos sos pobre. No te das cuenta que sos pobre, en realidad. Y que todo lo que tenés capaz de afuera se ve como... Uy, mirá cómo vive este. No te das cuenta. Entonces yo me saqué una foto en mi living. Que tenía un puñetazo a la puerta principal. De una vez que mi hermano se enojó y le dio un puñetazo a la puerta. Y que nunca se pudo arreglar porque no teníamos plata. Entonces vos... Estaba la puerta principal con un puñetazo. O sea, que se veía toda la madera así, medio salida. Eso de un lado y toda despintada. Un cable atravesando. Porque es como que yo siento que... Que el checklist de pobre es... El cable atravesando un puñetazo a la puerta. Tiene que haber un puñetazo a la puerta. Alguien le tiene que dar un puñetazo a la puerta de tu casa para que seas oficialmente pobre. Y del otro lado... Yo estaba en el medio desnudo. Con unas medias largas. Yo estaba desnuda con un slip y medias largas. No, no, no. Y del otro lado estaba la computadora de mi hermano con una caja gigantesca arriba que le protegía el monitor y el CPU. Que lo tenía todo arriba de la mesa. Ay, por favor. Porque la protegía también del gato porque al gato le gustaba subirse al monitor. Entonces, claro, como para proteger todo. Pero, por favor. Todo eso no existe ahora. Y ahí te das cuenta que era todo un engaño. ¿Por qué qué? ¿Acaso los monitores de ahora no los tendríamos que proteger también? Y sí, supongo que sí. Y nadie los protege. O sea que no hay que protegerlos. Chicos, era toda una mentira. Igual yo creo que más que por el polvo para mí era por los gatos. Yo tengo el recuerdo que era por los gatos en mi casa. Porque al gato le encantaba. Cuando estaba la computadora prendida, como estaba calentito porque bien salía todo la radiación. Porque en realidad uno lo veía como ahí una estufita, ¿no? Eso es radiación. El gato se ponía arriba del monitor y era, ojo, era re tierno, ¿eh? A mí no me molestaba. Pero sí te tapaba toda la ventilación del monitor. O sea, a cualquier momento explotaba. Y se te sentaba arriba y te miraba así. Porque, claro, vos estabas enfrente del monitor. Ay, pero era re tierno. Caño de gas en el living de mi departamento. ¿Soy pobre? Nunca vi con un caño de gas. No entiendo. O sea, que se te rompió la estufa y quedó el caño ahí afuera. Pero supongo que está tapado, ¿no? Oh, no. Estás teniendo el gas. Hola, Martina. Estoy trabajando. Creo que me van a poner en blanco. Te amo mucho y todo el tiempo estoy escuchando Tornado. Me da fuerzas esa canción. También me mudé y un montón de cosas. Te amo, Martina. Ay, qué alegría. ¿Viste el video nuevo de Shakira? No. Justo ayer me salió en YouTube, pero no lo vi. Como que a Shakira le perdí mucho el interés. Desde después de Dónde están los ladrones, se me fue el interés de la Shakira. Entonces, salvo que salga una canción súper popular que por algún motivo la tenga que escuchar. Porque es relevante para el momento cultural que estamos viviendo. Tipo la de Bizarrap. Es raro que me interese cómo hay la nueva canción de Shakira. Cuando mi hermano se compró su cámara digital, yo, carolo adolescente, la usaba para filmarme haciendo bailes desnuda. Después los borraba. Ay, no, no, no. Yo en la cámara digital, cuando me compré una Kodak, ay, no, era una Kodak tan mala, sacaba unas fotos tan horribles. Porque para mí era mi pase a tener fotos profesionales para el book de fotos. Yo quería ser, yo en esa época quería ser modelo. Ya había renunciado a mi sueño de cantante, no me acuerdo. Porque yo pasé por muchos sueños cuando me di cuenta que cantaba como el horror turasnito. Dije, bueno, no, cantante no. Y ahí pasé a ser actor y modelo. Actor y modelo era como lo mismo para mí. Era como sinónimos. Entonces, yo necesitaba un book de fotos. Y me acuerdo que me compré una Kodak. Ay, te lo tiene de la policía todo eso. Ay, por favor. Quiero que me devuelvan las cosas y puedo hacer una reacción a eso. Todo eso está, está, con la policía. Entonces, yo tengo, o eso está en los DVD backups, en los DVD backups que se llevaron. ¿Entienden? Entonces, que todo eso quedó en la casa de mi vieja. Por eso. Y yo pensaba que con una cámara digital ya está. Tenía mi book profesional. Unas fotos. Pero que eso es impresentable. Porque claro, para una cosa profesional tienes que tener luces profesionales. Una cámara profesional. No es, ahí tengo mi celular, bueno, foto profesional. Horribles, horribles. Yo me acuerdo que tenía un saquito, la palabra saquito. Primero, en esa época se usaba la ropa ajustada. O sea, todo lo opuesto a lo que se usaba ahora. Yo usaba una ropa ajustada, pero que me marcaba las boobies. Yo siempre fui de boobies muy exuberantes. Entonces, me marcaba las boobies. Yo todo hacía matambrado, la panza, todo. Igual vieron que cuando sos jovena es como que todo eso lo tenés mejor. Y la ropa además, la remera, ajustada y por acá. O sea, no es como ahora que capaz la usábamos así. No, 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 no. Era como, era así. El pantalón. ¡Súper! Súper ajustado también. Todo muy ajustado. Y yo para cubrirme los pechos. Me acuerdo que me había puesto un saquito. Que era como un saquito tejido marginalísimo, espantoso. Que no sé a quién se lo habría choreado. Porque obviamente yo no me lo podía comprar porque no tenía plata. Era una torerita. Y me acuerdo que me daba vergüenza que alguien me sacara fotos. Entonces me la sacaba yo mismo. Si ya de por sí la cámara digital es malísima. Vos no tenés ni maquillaje. Nada. Vas a sacarte una foto profesional. Encima te la sacaba vos mismo. Es lo peor. Porque sacártela vos mismo básicamente es poner la cámara arriba de un mueble. Poner el temporizador. 10 segundos y correr. Y vos sacás la foto y de fondo se veía la caja de mi hermano. Porque era una caja tan grande, chicos. Porque ocupaba el monitor y el CPU. Que son cosas muy grandes, además. Estamos hablando de aquella época. El monitor era un armatoste. Era como una tele de tubo. Espantosa. Y yo con qué cara las mandaba. Había Pancho Dotto. La verdad una cara de piedra tenía. Porque además yo las mandaba con toda la ilusión. Me acuerdo que en internet había buscado en Yahoo. Había puesto agencias de modelaje argentina. Y había una página. Había encontrado una página que tenía un montón. Pero tenía un montón. Tipo literal listado, listado. Entonces tenías vos el nombre de la agencia, el número de teléfono. Algunas tenían mail. Y otras no. Las que no tenían tenían dirección. Porque estamos hablando de la primera época de internet. O sea que no era común tener mail. Y me acuerdo que yo me bajé toda esa lista. Y dije, ya está. No sé, eran 50 agencias de modelo. En alguna tengo que quedar. En ninguna. Pero ni un llamado telefónico. Y yo era como, ¿cómo que no me están llamando? Me acuerdo que yo había reunido un montón de fotos que tenía. Había una. Ay, la quiero mostrar. Bueno, les juro. Les juro. Cuando estén lo del allanamiento, yo les voy a mostrar. Voy a hacer un streaming. Lo voy a cobrar para mostrarle todo lo que se llevaron. Hay una foto. Yo creo que una vez la mostré. Que esta me la sacó Maru. En su casa. Maru también tenía cámara digital. Una que era mejor que la mía. De una marca china. Venk. Que yo decía, ¿qué es esta marca? Porón. Pero era mucho mejor que Koda. Que sacaba mucho mejor que mi cámara. Y me acuerdo que sacamos en su jardín. En su patio. Que su patio. Me acuerdo que tenía de fondo como una especie de quincho. O sea. Como que se veían cosas. Vieron que medio como la caja de mi hermano con la computadora. O sea, como que. Buscaba una pared lisa. Pero en ese momento vos no tenés conciencia. Como sos un pendejo villero. Yo qué sé. Y me sacó una foto sentado en una silla. Así. El fondo era tan espantoso. Que hubo que cortarlo. Y yo me puse de fondo adentro de un océano. O sea, puse. Era todo agua. ¿Viste cómo decís? Pero el peor fondo. ¿Por qué te pusiste ese fondo? ¿Por qué no te pones un fondo más realista? No. Era como estábamos en un acuario. Por más yo justo tenía una musculosa. Azul. Entonces yo dije. Ay. Es azul. Me voy a poner de fondo en un océano. Ay. ¿Por qué? Pero además decís. No es que tenía 13 años. Que decís. Fantasía. Fantasía. Como Disney. Chicos. Y me volvieron a la sirenita. No. 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 Yo tenía como 20 años. Yo tenía 25. O sea. Tenía 18, 19. Ya estaba en edad para darme cuenta. Que poner un fondo. Además. Mi intención era que se viera realista. No era como que se diera cuenta. No. No. Que se vea realista. Bueno. Al fondo del océano. Me voy a poner ese fondo. Que se vea una ballena atrás. Sí. Muy realista. Igual. Yo en esa foto salí muy facero. Muy facero. Y parecía. Ah. Ahora veo la foto esa. Y quedaba yo todo sin. En esa época no tenía ni barba. Siguen siendo amigos con Maru. Sí. Obvio. Siguen siendo amigos. My passion is graphic design. Sí. Ay. Era. Era. Fotografía. Bainerea. Ediciones. Bainerea. Y esa foto le mandaba. Entonces yo tenía varias fotos. Mostrando mis distintos. Como mis distintos planos. En uno me estaba riendo. En otro estaba mirando al cielo. En otro miraba abajo. En otro miraba a la cámara. Había una foto que era tan triste. Que Maru encima después me confesó. Que ella me la mandó cargándome. Como boludeándome. Y yo me la tomé en serio. Como que estaba buena la foto. Y la mandé. Porque ella me hizo el book. Me sacó millones de fotos. Ella se moría de risa. Yo me acuerdo hasta acá. Dando las fotos. Y ella cagándose de risa. Y yo. No amiga. Amiga. En serio. En serio. Porque claro. Ella no podía creer lo que estaba pasando. Ella creo que sí estaba consciente de todo. Yo no. Yo estaba en una nube de pedo. Y había una foto. Pues ella tenía como un jardín medio grande. Donde había un árbol. Al lado del árbol había como una especie de piedra. Yo. Con una remera gris. Elastizada. O sea. Ajustada por mil. Si les digo elastizada. Se os imaginarán. Pero una cosa que les digo. Cómo estaba cómodo. Cómo me podía poner esa remera. Cómo me iba en tren. Hasta donde vivía ella. Con esa remera. Pero una locura. Qué incómodo. Además era. Así. Elastizada. O sea. Tipo. Todo así. Con las lolitas. Las boobies. Y yo sentada en la piedra. Ella parada. Y yo estaba así. Como tipo. Como esperando a una cita. Con L. Y me acuerdo que la foto. Que ella me la saca de ahí. O sea. Imagínense. La foto venía como de ahí. Para acá. Entienden. Yo estaba así. La remera estaba tan ajustada. Y yo estaba medio gorda. Porque admitamos. Yo estaba. Pura harina. Pura harina. Porque yo en esa época. Quería ser musculosa. Entonces. En mi. O sea. La antena quita para nutricionista. No hay nada. Entonces. ¿Qué hice? Empiezo a comer. A comer. A comer. A comer. Más el gimnasio. Ah no, no. Era una gorda atorranta. Yo era lo contrario de las anoréxicas. Vieron que la anoréxica. Es flaquísima. Y se ve en el espejo gorda. Bueno. Yo era al revés. Yo estaba. Pero. No, 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 no. Era una cosa. Pero. Calamitosa. Y me miraba en el espejo. Y el espejo me devolvía a Ricardo Ford. Me devolvía una cosa musculosa. ¿Viste cómo decís? Pues yo me creía musculoso. Yo ponía. Atlético. En la descripción de los perfiles de esa época. Entonces. Me acuerdo que yo estaba sentada así. Maru. Me saca de ahí arriba. Y se me veían. Como los. Las tetillas. Tipo. Porque claro. Yo cuando engordo. Bueno. Ustedes ya conocen chicos mis lolas. Ya saben cómo son. Vieron. Son como medio exuberantes. Ahora pues estoy flaca y no se me notan. Yo engordo 5 kilos. Y lo primero que me crecen son las tetas de mujer. A más me crecen como mujer. Tipo ginecomastia. Esa onda. Y siempre fui así. Entonces claro. Yo. Se veían como las tetas así. Ay Dios. Porque la remera era muy ajustada. Y los pezones. ¡Tah! Así como muy parados. Muy torgentes. Y yo mirando como. Como si fuera una chica esperando a su príncipe azul. Abajo de un árbol. Todo esto era abajo de un árbol con una piedra. Y de fondo que se veían herramientas. Todo. De la casa del papá de Maru. Yo esa foto Maru me la manda. Y yo pensé que me la mandaba en serio. Como onda. Esta es una de las buenas. Después me dijo a los años. Cuando estábamos hablando del tema. Y yo no sé qué le dije. Me dije. Boludo. Pero eso te la mandaba en joda. Yo esa foto la mandé. Se la manda Pancho Odoto. Se la mandé a todas las agencias de policía. Ahora la tiene la policía. Esa foto ha pasado. Esa foto la ha visto. Dios y María Santísima. ¿Quién no ha visto esa foto? Esa es la pregunta. Ay no. No. Qué vergüenza. Me imagino a Pancho Odoto viendo eso. Claro. Por eso no me llamaron de ningún lado. Una persona que manda una foto así. Con ese poco criterio estético. Y ético. Y no. No. Nosotros no la vimos. Y ya sé que no la vieron. Cuando me devuelvan toda la poli. Yo les juro que. Que se los muestro. Ay. Amo tener conflictos con la policía. Me siento como. Como la canción de Britney. Tipo. Mamá. A mí lo cuide criminal. Yo soy el criminal. Crónica de Melma con Pancho Odoto. Crónica de Melma con la policía. Pobres señores. Ellos míos hago un stop. Para decirles que mi obra de teatro. Martín Ciro el documental. Se estrena el viernes 16 de junio. A las 21 horas. Y va a quedar disponible todo ese fin de semana. Hasta el domingo 18 de junio. A las 23.45 horas. Es una obra muy importante. Porque ahí yo voy a contar. Todo lo que estuve pasando. Estos. Estos casi tres años. En que estuvo esta causa. Y que pasé un montón de cosas. Que nunca pude contar. Y que bueno. Ahora las voy a poder contar. Compran entradas en martinciro.com. Van a ver dos links. Uno que es para Argentina. Y otro que es para el exterior. El que está para el exterior. Está expresado en pesos uruguayos. Pero a ustedes se les va a cobrar. En la moneda local de su país. Para saber cuánto es. En su moneda local. Hagan la conversión en Google. Y ahora. Continuamos con el video. Es que yo cuando era chica. Tenía una disociación mental. Ética y estética. Que no les puedo explicar. Y me acuerdo que. Yo prefería mucho más. Mandar todas estas cosas por mail. A las agencias de modelo. Porque no me costaba nada de plata. Entonces yo mandaba mi currículum. Mi currículum. Ah. Mi currículum. Yo era Gustavo Sirio en esa época. Saben que yo me fui cambiando el nombre. Yo me llamo Gustavo Mariano Martín. Mariano. Me dice mi mamá. Y toda la gente del pasado. De hecho. Maru. También me dice Mariano. Ella me dice Maya. Porque me decía Maya en vez de Mariano. Pero tipo. Maru me conoció así. Maru no me dice Martín. Después. Cuando salí de la secundaria. Me empecé a hacer llamar Gustavo. Que era el nombre que me gustaba. Gustavo Sirio. Y yo firmaba como GC. Porque GC me gustaba. Era como Susana Jiménez. SG. Una cosa así. Entonces. Cuando yo tenía que ir personalmente. Porque no estaba en la dirección de mail. Me costaba un montón. Porque no. Porque para ir personalmente. Tenés que llevar las fotos personalmente. O sea. Tenés que imprimirlas. Yo no tenía un mango. No las podía ir a revelar. Entonces no me quedaba otra que imprimirlas. Tipo. Blanco y negro. Imagínense. Además. Imprimir con las impresoras de esa época. Que eran las matriz de punto. Y yo llevando esas fotos. Pensando. ¿Qué? Si no se veía nada. Era una cosa negra. Era una forma. Pareciera esas fotos pixeladas. Vieron como. Tipo de Carmen Sandiego. Esa onda. Se veían como así. Y yo llevando ese currículum. Todo mentiroso. Diciendo que iba a baile. A esto. No iba a nada. Si no tenía un mango. Yo recién empecé a hacer todo eso. Cuando era un poquito más grande. Y cuando era más chico. Canto. Bueno. Canto fui bastante. Y teatro también. Porque teatro había un curso como gratis. Tipo. Siempre canchaba algo gratis. Pero después yo igual mentía. No podía decir a dónde iba posta Canto. Canto iba con una profesora. Que igual fui a pocas clases cuando era chica. Porque no teníamos plata. Costaba 14 pesos la clase. De esa época. Y se acuerdan. Fue las que yo le conté. No voy a decir el nombre. Porque todavía sigue laburando. Y sigue laburando. Estafando gente igual que cuando me estafaba a mí. Porque hace exactamente lo mismo. La mina ahora hace como cuencos tibetanos. Tipo para activar la voz. ¿Qué? ¿Cómo activar la voz con cuencos tibetanos? Chanta. Chorra. Chorra. Devolveme la guita. Era una locura. Yo me acuerdo que iba. En mi época no me activaba con cuencos tibetanos. Me activaba de otra forma que era peor todavía. Ella decía que la voz había que relajar. La garganta perdón. Había que relajarla antes de arrancar la clase de canto. Entonces siempre que entrábamos era una hora de clase. En esa hora de clase se nos iban 10-15 minutos. Que es un montón chicos. En una hora de clase por semana. En relajación. Entonces la mina me acuerdo que. Ponía como una música medio tibetana. Porque la música así era como. Tipo estoy imitando el ruido de una flauta. Y yo me sentaba en una silla de madera incomodísima. Y ella prendía tipo un incienso, un saumerio con un olor. Por eso detesto los saumerios. Entonces yo me sentaba así. Y me decía. Tengo una bolsita. ¿La tomamos? Cierro los ojos. Y dejo caer el mentón. Lentamente. Les juro que hablaba así. Yo pensando. Pero hija de puta. Jesús. Está corriendo la hora. Me está corriendo la hora. ¿Esto me lo descontás? Estos otros 14 pesos. Están incluidos los 14 o son por fuera. Porque lentamente, lentamente. Yo veía como si me iba la plata. Pero era la única profe de canto que conocía. Chicos, no tenía otra. Yo qué sé. Como sos muy chicos. Estamos hablando. No son los 18 años de ahora. Son 18 años de mi época. Que no es que nada. Entonces yo dejaba caer el mentón. Y ella. Giro la cabeza. De un lado al otro lado. Y al otro lado. Lentamente. Todo lentamente. La puta. Te parió. No puede ser rápidamente. Porque además. Ella medio que quería como relajar. Yo estaba cero relajado. Cada vez me tensionaba más. Porque yo. Cada segundo que pasaba. Era un segundo que no estaba cantando. Vocalizando. O haciendo algo que uno hace en una clase de canto. Entonces decía. Uy, boludo. Entonces yo. Lentamente. Lentamente. Porque si lo hacías rápido. Ella te decía. Lentamente dije. Ella no quería rápido. Uy. Entonces yo. Y seguías. Así seguías como 10 minutos. Literal. Respiración profunda. Y nada. Y soy música. Yo estaba así. Y soy música. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago en ese momento? Patricia. ¿Qué hago? ¿Me contás? ¿Cómo hago que soy música? ¿Qué clase de ejercicio es ese? Porque entiendo lo de girar. 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 Pero soy música. Bueno. Entonces yo. No sé. Que me imagino una nota musical. Ay. Dios. Dios. Y al final me acuerdo. Que. Tipo. Eso seguía todo así. Con tipo. Girar. 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 Y al final siempre era. Yo terminaba con el mentón abajo. Y ella decía. Exhalo. Y nada. Exhalo. Y solo cuando estés listo. Vas a levantar la pera. Y abrir los ojos. Entonces yo. Sabía que no podía. O sea. Yo lo que quería hacer en ese momento. Era hacer así. Directamente. Tipo. Cero relajado. Pero sabía que si llegaba a hacer eso. Porque una vez lo hice. La primera vez lo hice. Pero era como. Ya está. Listo. Listo. Desde que llegué. Patricia. Desde que arrancó la hora que estoy listo. La vez que lo hice. La primera vez. Me dijo. Lo hacemos de vuelta. Porque lo hiciste mal. No estás relajado. Uy. Entonces dije. No. Yo esto. Lección aprendida. Nunca más levanté la cabeza rápido. Entonces yo. Me hacía como el que seguía. Tipo relajado. Y me quedaba. Tipo unos segundos más así. Hasta que. Decía como. Bueno. ¿Cuánto pasó? ¿Cinco segundos? Bueno. Dale. Ya. Ya está. Entonces hago. Pero lentamente. ¿No? Para que ella no sienta que me estoy apurando. Entonces yo lentamente hacía. Literal hacía eso. Chicos. Abrieron hasta los ojos lentamente. Todo con un nivel de tensión interna. Que yo. Esa relajación la terminaba con los nervios de punta. Pero yo después necesitaba una sesión de Reiki. Yo estaba tieso. Yo estaba así. Tiesa. Ay. No. 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 Muy teatrera. No. No. Muy volada en Meryl Streep. Porque te hacía una actuación. Por favor. Qué chorra que era. Y siempre me acuerdo que cantábamos canción. Ella me decía. Trae tu repertorio. Mi repertorio era. Laura Pausini. Amá yo. Poco criterio. Laura Pausini. Pero tenés que traer. Trae Nati Oreiro. Algo que sea mucho más sencillo. Laura Pausini. Me traes. Yo ya. Laura Pausini. Celine Dion. Que era toda la música que yo escuchaba en esa época. Y me acuerdo que ella no me hacía ninguna devolución. Siempre era como. Ay. Estás muy bien. Tenés una voz muy dulce. Daba una devolución. Si no. Para qué. Para qué vengo acá. Si la devolución siempre se está muy bien. Pero. ¿Para qué vengo? Es como que no me corregía. Y había que corregir. Ustedes saben mejor que nadie. Que había mucho que corregir. Acqua. Sí. Yo llegaba. Ah. Claro. Ay. No. No. Yo no llevaba Acqua y demás. Porque yo. En mi cabeza. Yo cantaba. Yo estaba a la altura de Laura Pausini. ¿Entiendes? Entonces. Acqua es como que está todo bien. Pero es música para joder. Cualquiera puede cantar Acqua. Es como cantar Nati Oreiro. ¿Viste? Cualquiera puede cantar Nati Oreiro. Pero yo no. Yo tenía ínfulas. Yo llevo a Laura Pausini. Celine Dion. Yo no llevo a las Spice Girls. No. No. Bandana. No. Porque Bandana vino después. Yo estoy hablando de estos años 96, 97. Lobodá. María Carey. María Carey. Y yo cantaba Herwe. Sí. Herwe que me encantaba. Ay. En español. Dios. Y con ella fui como dos años intermitentes. Porque no teníamos plata. Entonces era como cuando podía pagar iba. Porque estábamos hablando de 14 pesos de la época. Que eran 14 dólares. Es como hoy pagar 5 mil pesos una clase. Tipo. Bueno. Igual no sé si era tanto en esa época. Porque 14 pesos era algo que costaba. Tipo. Hoy siento que 6 mil pesos una clase de canto. Creo que es un poquito cara. Y obviamente no aprendí nada. Esa mujer no me dio una herramienta. Y ahora la encontré. Tipo. Tiene una página de internet. Enseña canto. Pero es un canto rarísimo. Es un canto como la voz del alma. Una cosa así. Te enseño a cantar con el alma. Chorra. Eso es lo que empezamos yo. Chorra. Con el alma. Pero se me va a cantar con las cuerdas vocales. Como canta todo el mundo. No quiero cantar con el alma. Andá a decirle a María Carey. Cantá con el alma. No. Nenita. Pero es re poco serio. Andá al conservatorio. A cantar con el alma. Andá a la vida real a cantar con el alma. No. Dame una clase real. Porque cantar con el alma sabés que te incluye. Te incluye el girar la cabeza. Me relajo. Ahora enseño a cantar con cuencos tibetanos. Porque hay videos. Ay Dios. Por la amor. Perdón. ¿La resta o quién? No. No. Bueno. Sí. Pero vi un par de clases de ella. Que ves a un par de alumnos. Todos en la misma onda. Igual gente grande. Y ella pasando. Vieron que. Por el cuenco tibetano. Como que pasan como un palo. No sé. Que es algo. Una bola. Algo que hace que suene. Yo digo. ¿Alguien habrá aprendido a cantar? Ojo. Ella canta súper bien. No es que. O sea. Pero canta bien. Te das cuenta que canta bien como. Naturalmente. Como que no es que. Nelea music. Claro. Sí. Que combina cosas. Hace. Canto holístico. Viste. Y te tira esas palas. Holístico. ¿Qué es holístico? Chorra. ¿Querés cantar con las cuerdas vocales del alma? No Nerea. Quiero que me enseñes una técnica vocal. O sea. Claro que la pendeja inútil no sabe. Porque nunca estudió nada. Agarrá un libro. Pero no puede agarrar un libro. Le tirás un libro y se va corriendo. Canto homeopático. Claro. Te ponen flores de Bach. Te sauma. Te pende palo santo. Palo santo me tenés que meter en las cuerdas vocales. Que canto como el tuje. A ver si se afloja algo ahí. Ay. No. Les conté esto. Ella da varios cursos. Hay uno de los cursos que da. Se llama Canto Chamánico. Nerea. 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 Canto chamánico. Pendeja chorra. Mirá que. Y además de inútil chorra. Porque canto. Vos tenés que ir presa. Vos tenés que ir presa. Mirá. Que no vaya uno que sea abogado. Porque te clava una denuncia. Pero terminás en el penal de Seiza. Y después la policía le hace un allanamiento. Y le secuestra a todos los cuencos tibetán. Uy. Canto chamánico. Nerea. ¿Qué es un canto chamánico? ¿Cómo se enseña un canto chamánico? ¿Qué carajo es un canto chamánico? Liberá tu voz a través del poder de tu mente. ¿Vieron esas cosas que son como qué? ¿Qué? No entiendo. Después no fui nunca más. Porque no tenía plata. No porque me pareciera malo. Porque yo literal. Yo caí en cuenta que era malo. Pero ya cuando tenía no sé 30. Yo caí que era cualquiera. Cuando tipo a los 30 y pico de años posta. Se me ocurre googlear a la profesora. Y digo. A ver. ¿En qué andará? ¿En qué andará Nerea? Nerea canto chamánico. Pongo Nerea. Y el apellido. Y me sale. Entonces digo. Entro y ahí veo. Ya entrabas en una página. Que tenía. ¿Vieron esas páginas de antes? ¿Se acuerdan que hace como 10 años. Había páginas que vos entrabas. Y ya tenían música incluida en la página. Que tenían los gifs. Medo la página de Homero. Esa onda. Bueno. Ya la música que tenía. Era tipo de cuencos tibetanos. Como de música celta. ¿Vieron esa música con mucha flautita? Yo dije. Y la foto principal no estaba ella. Había un cuenco tibetano. Y decía. Música para sanar el alma. Entrar. Y ahí empiezo a ver. Canto chamánico. Especialización en canto chamánico. Canto chamánico 1. Canto chamánico 2. Es como tiene una universidad. De la estafa. No sé. Era la universidad del choreo. Pasó Alibaba. Y dijo. Che no da. El canto del colibrí. Ah. El colibrí. Ay no me la. Me retrotra en el viaje de Ayahuasca. Bueno esa fue mi historia chicos. Y después me acuerdo que. Yo quería entrar al conservatorio. Esto. Todo esto a mi edad. 18. Entre los 18 y los 20 años. O sea yo quería hacer canto. El tema que no tenía plata. Para pagar eso. Entonces me voy al conservatorio. Manuel de Falla. Ah. Que tenías que hacer. Como un ingreso para entrar. Porque es estatal. O sea es re prestigioso. Pero tenías que hacer un ingreso. Entonces nada. Yo voy. Posterior a no haber quedado en Popstars. Yo no me rendí. Cuando pasó lo de Popstars. Quedé igual mucho tiempo. Como que no podía cantar. Y como que. De verdad yo 6 meses que no pude cantar. Después dije no. Tengo que recuperar este sueño. Y me acuerdo. No señora. Es como basta. Dese cuenta que no. Es como. Ay Dios. Es como Nerida intentándolo una otra vez. Pendeja inútil. No servís para nada. Ya está. Entonces yo no. No. Sí sirvo. Y me fui al Manuel de Falla. Había el examen de ingreso. Que yo no sabía ni qué era. Ni cómo era. Entonces yo voy. Era un día. Tipo 8 de la mañana. Yo voy al Manuel de Falla. Y era como. Varias etapas. Como si fuera medio el casting de Popstars. Vieron que en Popstars se tomaban. Casting de la voz. Casting de baile. Casting de esto. De lo otro. En Manuel de Falla era igual. El primer casting. Esto creo que ya lo conté. En un diario íntimo. El primero. Era. Un aula. Con una fila. Que éramos nosotros. Los que. Los participantes. No sé cómo decirlo. Los inscriptos. Vos entrabas. Y tenías como. Una mesa con 5 jurados. Era literalmente Popstars. Vos te sentabas. Y primero te hacían cantar una canción. Yo me acuerdo que canté. Una canción. De La Sole. Y Abel Pintos. Que se llamaba. Ay no. Eramos en un nivel de cringe. Era de Abel Pintos. No me acuerdo ni la letra. A Sonia. Ay no me acuerdo cómo era la canción. Todos juntos a Sonia. Ay cómo era para. Quiero buscarla. Porque no me acuerdo. No me acuerdo. La Sole y Abel Pintos. Era de Abel Pintos. Eran dos que cantaban. Para todos brilla un sol. Esa para todos brilla un sol. Esa 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 esa. Para parajame leer la letra. Y ya te digo si es esa. Soy de un mundo del color de las pasiones. Donde dulce es el dolor. Porque nada es imposible. Sin el rojo de tu sangre y amor. Soy de un mundo del color de la esperanza. Donde el cielo ves al mar. Porque nada es imposible. En el verde de tus alas a volar. Quiero saber que hay en vos. Que juntos vamos a soñar. Es el momento de creer. Si la confianza vive en vos. Para todos brilla un sol. Que ilumina las ganas de vivir. Juntos vamos a pelear. Por las cosas que queremos de verdad. Es en el alma donde nacen las respuestas. Cierra los ojos y verás. Este es tu ideal. Es tu pasión. Lo que te mueve a ser mejor. Aún mejor. Ay no. Yo me acuerdo que canté eso. Y me dijeron. Bueno bueno. Ya está. Opama. Opama en este momento. Pasemos a la siguiente. A la siguiente. A la siguiente test. No me acuerdo como se llamaba. Y el siguiente test era. Yo ya sabía comer. Pues ya me habían dicho más o menos. O sea te dicen a vos. Como va a ser el examen. Para que te vayas preparando. El tema que son cosas que no te podés ni preparar. Porque es como. El otro test se llamaba algo como. Respuesta musical. Una cosa así era. No me acuerdo el nombre. Pero era que ellos te hacían un ruido. Como. Y vos tenías que responder. A eso musicalmente. Entonces con. Yo te hago. Y vos respondés. ¿Entendés? Una cosa así era. Ay por favor. El tema es que yo pensé que iba a ser como. ¿Y yo? No, no era así. Obvio que no era así. Obvio, obvio. Pendejo inútil. Obvio Nerea que no era así. No seas tonta. Ellos hacían unas cosas. Porque primero sí hicieron una como. Y yo me. Además si me quedaste vos con los nervios que tenés ahí. Con los nervios de responder a eso. Andar a responderme a eso. Y yo. Como que medio no sabés. Entonces. Las primeras las fui pegando. Hasta que hubo una. Que me acuerdo que fue como que. Debería haber visto la cara. Tipo. Arranca uno. De los cinco jurados. Que hace. Y automáticamente. El de al lado hace. Una cosa así. Y empieza a todo hacer ruidos raros. Y el de al lado. No, no, no. Y después. Cuando terminan los seis. O los cinco. No me acuerdo. De hacer todo eso. Yo tenía que responder. Entonces es como. Saben. Que yo me hice parado. Y me hice hecho. Así directamente. Porque además. Cada uno me hacía con una cosa distinta. Como que se tocaban. Hacían medio así. No sabía qué responder. Entonces yo me quedo. Y literal. Me nublé. Obvio. Porque. Nerea. Chicos. Cero talento. Entonces empecé a hacer como. Y me acuerdo que hago esto. Porque. Y además que fue. Toqué una parte de mi cuerpo. Que ellos no tocaron. Entonces era como. Viste. Que el octava. Claro. Hacía. Porque cada uno se tocaba una parte del cuerpo distinto. Entonces yo dije. Bueno. Capaz tengo que responder con otra parte. Del cuerpo. Entonces empiezo con. Y además me acuerdo que hago el gesto de. ¿Cómo anda? Ay. Dios. Dios. Y ahí me dijeron. Bueno. Pasemos a la siguiente etapa. Yo tenía que cantar una canción. En inglés. Yo me acuerdo que canto una canción de Jerry Halliwell. Mi chico latino. Porque yo además en esa época. No tenía mucha conciencia tampoco. De que está bien. Que está mal. Es como medio. Es una cantante. Entonces. ¿Qué canción preparaste? Y yo le dije. Mi chico latino. De Jerry Halliwell. Se quedaron todos. Tiesos. Tiesos. Así estaban. No lo podían creer. Después de hacer esto. Yo cantando Jerry Halliwell. Ay. No. No. Además con un inglés de fonética. Porque yo no sabía inglés. O sea. Yo no tenía idea. Yo cantaba como un lorito. O sea. Repetía lo que decía el otro. Entonces. Arranco la canción. ¿Dónde está el hombre? Amás el hombre. Ay Dios. ¿Por qué dije el hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo volaba en inglesa. Yo era Jerry Halliwell. Entonces. ¿Dónde está el hombre? Con fuego. En la sangre. Y ahí arranco a cantar. Y. Ay. No. La cara. La cara. La cara. La cara. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Por qué hice eso? Entonces empiezo a cantar. Y bueno. Nada. Igual. Ellos re profesionales. Como que no se rieron. No. Ellos como. Bueno. Siguiente test. Bueno. Siguiente test. Era así. Entonces. Bueno. Como. Espera afuera. No sé qué. Espero afuera. Y me dicen. Mira. O sea. Espero afuera un montón de tiempo. Esto no fue inmediato. Porque pasaba un montón de gente. No es que salí yo. Y no sé qué. Salgo yo. Debaten. Hacen entrada. Dos, tres más. Nos hacen esperar. Como a los tres. En un rincón. Después vienen y nos hablan. A cada uno individualmente. Y a mí me dicen. Gustavo. No estuviste muy bien. Pero creemos que fue porque los nervios te jugaron una mala pasada. No sé. Ay. No, no. Re. Era como Magalí Bachor. Vieron que ellos eran re buenos que cantaban todos como el tuje. Y ellos les decían. Tenés potencial. Y decían. ¿Qué es de potencial? Pero creemos que te jugaron una mala pasada los nervios. Así que te vamos a poner un puntaje. Que te habilita al próximo testeo. Digamos. Te deseamos mucha suerte. No sé qué. Yo no sabía que ya estaba sentenciada. Que no iba a quedar. Ahora les voy a explicar por qué. Voy al siguiente testeo. Que era una papa. Porque literalmente era el testeo de expresión corporal. Vos te subías a un escenario. Era como un teatro gigante. Nos subíamos como de a grupos de 20. No me acuerdo. De a 10. Éramos muchos. Y literalmente era caminar. No me acuerdo si bien cómo era el examen. Pero me acuerdo que era muy fácil. Era como que te decían. Como caminar por el espacio. Ocupar. Habitar el espacio. Pues siempre esas palabras vienen del teatro. Habitar el espacio. Bueno. Entonces yo caminaba. Habitar el espacio. Cada vez que aplaudo. Se tienen que dar vuelta. Y hacerle una cara al compañero. Era fácil. Era medio como. Entonces aplaudían. Y yo. Y seguía caminando. Y yo. Una cara. Además que siempre que me daba vuelta. Como. Y siempre que. Miraba así. Para donde está el profesor. No había ninguna. Nunca quedaba de espalda el profesor. Ese examen lo di bien. Igual la verdad que tampoco era tan difícil. Era como. No sé si había logrado reprobado. Porque era imposible reprobarlo. Chicos. No me acuerdo bien cómo era el testeo. Pero les juro que era a vital espacio. Y aplaudo. Y te das vuelta. Y tenés que hacer esto. Y después era aplaudo dos veces. Y se. Te iban complejizando. Pero tipo. Si aplaudo una vez te das vuelta. Si aplaudo dos veces saltás. Si aplaudo tres veces te agachás. Era así. Entonces nada. Yo qué sé. Ese lo aprobé. Yo me fui re feliz. Además yo en todo momento. Pensando. Que. 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 Ay me fue re bien. Porque me dieron la oportunidad arriba. Arriba me hicieron pasar. Aprobé. Y este. Sabía que lo había aprobado. Me había ido bien. Entonces. De vuelta. Nos dejan esperando todos afuera. Evalúa. No sé qué. Salen y nos dicen. Chicos aprobaron todos. Y si. Amayo todos. Tipo. Además que te digan. Aprobaron todos. Es porque el examen era re fácil. Porque si no lo aprueban todos. O sea. Vamos literal. Salieron. No nos dieron ningún tipo de explicación. Éramos como 20 monos. Y dijeron. Aprueban todos. Sí. Todos abrazándonos. Como si hubiésemos quedado. No sé. En Popstars. Bueno. Termina. Creo que no hay ningún otro testeo. Que me esté acordando ahora. Los resultados. Y para ver quiénes habíamos quedado. Iban a estar tipo. En una semana. Ponele más o menos. Una cosa así. Entonces yo me acuerdo que. En esa semana. Ay no. Fue terrible. Fue muy triste en serio. Ahora lo cuento gracioso. Pero se me destruyó el mundo. Voy al Manuel de Falla. Había un ascensor. Me subo con un montón de pibes. Eran tipo las 7 o 8 de la mañana. Me acuerdo que hacía mucho frío. Y estábamos todos por lo mismo. Todos veníamos a eso. Porque era tipo. Tal día. No sé. Sábado 7 de la mañana. Listo. Hay que estar ahí. El ascensor del Manuel de Falla. No sé cómo será ahora. En ese momento era muy grande. O sea. Entraba mucha gente. Entramos. Apretamos el botón. Cuando subimos. Se abren las puertas. Todos saliendo así como. Porque ni bien salimos. Lo primero que yo vi. Fue unas planillas enormes. Tipo. Como en la pared. Pegadas con los nombres. De todos los que habían quedado. Y todo lleno de gente. Buscándose. Como. Ay a ver si estoy yo. Déjeme pasar. Todo el mundo. Era medio. Nueve Reinas. ¿Se acuerdan? Cuando abren los bancos. Y todos se tiraban. Cuando cierran los bancos. Perdón. Y todos quieren entrar. Bueno. Era así. Manuel de Falla es un conservatorio. De todos los instrumentos musicales. Además de la voz. O sea. No es que solamente. Es gente que quiere ser cantante. Gente que quiere. Arrancar la carrera de pianista. De guitarrista. De esto. De violoncelo. O de lo que sea. Entonces. Yo. Así. Tipo. Me meto con toda la muchedumbre. Muerta de frío. Todo así. Y empiezo a buscar. Tipo. ¿Dónde está? Canto. Canto. Porque todo lo que era. Piano. Violoncelo. Guitarra. Flauta. No sé qué. Veo canto. Y empiezo a ver. El listado de toda la gente. Y empiezo a bajar. 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 ¿Dónde estoy? No estaba chicos. No estaba. No estaba. Mi nombre ni siquiera figuraba. Porque claro. Yo no sabía cómo era el sistema de puntajes. Y cuánta gente entraba. Literal. Entraban. Tipo. 10 personas. No estoy exagerando. Y éramos. No sé. 150. Entraban 10 personas por carrera. Sobre todo por carreras tan demandadas. Como canto. Por ejemplo. Arrancar a estudiar violoncelo. ¿Quién carajo quiere estudiar violoncelo? Tu vieja. Nadie. ¿Cuénco es tibetano? ¿Quién es la pelota? Jesús. Está de Neirea. Nada más. Neirea estaba así. Cuentos tibetanos. Solamente figuraba ella. Neirea. Porque es la única. La única bolu. Bolu. Que quiere estudiar esa carrera. Entonces. En canto. Los que quedaron. Además los 10 que quedaron. Se habían sacado 100. Que era el puntaje máximo. Yo después me busqué. Me busqué. Porque estábamos todos. Teníamos que buscar como. Irte muy abajo. Yo estaba tipo en el puesto. No sé. 130. Me había sacado. Onda 83. Que era bastante alto también. Ojo. Ojo. Imagínense el resto. Si yo me saco 83. Imagínense lo que se habían sacado. O sea. Yo que pensé que era tan mala. O sea. Mi chico latino. Fue mi tema insignia después. Digo. Esta canción la voy a practicar más. Para cantarla mejor la próxima. Pero me fue muy bien. No. Pero me saqué. Tipo 83 por ahí. Pero estaba re lejos. Era imposible. No es que había quedado en el puesto número 11. De 10 que entraron. No. No. Quedé en el puesto. No me acuerdo. 100. Entienden. Una cosa así. No era tan 100. Era el puesto 50 y pico. Entonces yo. ¿Viste cuando decís? Era medio como popstars. Para mí era. Esa oportunidad. Iba a quedar. O sea. Yo cuando fui a popstars. No evaluaba que no iba a quedar. No evaluaba que capaz no quedaba. Yo era muy inocente. Ya sé que parezco revolverlo a decirlo. Pero de verdad yo era muy inocente. O sea. Era muy como que pensaba. Los sueños se hacen realidad. Yo tanto que luché por esto. No luché nada. Quedé así. Rezaba. Era. Esa era mi única lucha. Rezarte. Dios. Dios. Concedeme lo deseo. Entonces. Yo Manuel de Fallara lo mismo. Sabía que iba a quedar. Y que me iba a perfeccionar. Y que. Cuando no quedé. Me acuerdo que me puse a llorar. Y me siento en un lugar. Que se ve que uno del Manuel de Falla. Me vio. Y se compadeció de mí. Porque me vino a hablar. Y me dijo. ¿Cómo te llamás? Yo digo Gustavo. No te preocupes. La mayoría no queda. Porque los cupos son muy chicos. Igual. Quedás como. Digamos de suplente. Si. Si alguno de los 10 no entra. Capaz entras vos. ¿En qué puesto quedaste? Y yo le digo. Tipo. 85. Y me dice. Ah no. No. Entonces no. Pero no te preocupes. Claro. Porque si alguno. Uno de los 10 no quedaba. Que al del puesto número 11. Pero del puesto 83. Se tienen que morir 83 personas antes que yo. Para quedar. O sea. Bueno. Es mucha casualidad. Ojalá. Ojalá que pase. Mirá. Toco paraíso enchapado. Pero no creo. Pero no es que estaba el puesto 12. Porque además claro. Entraron solamente los que sacaron 100. Y ni siquiera todos los que sacaron 100. Porque me acuerdo que del puesto 1 al 20. Ponele. Todos tenían 100. Y ponle que del 15 al 20. Tenían 99. Entonces. Imagín. O sea. Digo. Que era 100. 100. 100. El mayor 100 del mundo. Y me fui tristísimo. Y me acuerdo que. Ahí me hice una amiga. Que tampoco había quedado. Otra Nerea. Como yo. Me acuerdo que ella me decía. No nos rindamos. Ay. Además todo ese discurso. No nos rindamos. Que en el momento que vos estás en el piso. Y que sentís que todos tus sueños. Nunca se van a cumplir. Y que sos la persona más fracasada. Y menos talentosa del mundo. Que de hecho. Lo sos. Lo sos. Porque tampoco nos engañemos. Tampoco. No es que dejaron ir a un talento. Mirá lo que se perdieron. Igual ojo. Mirá lo que se perdieron. Quiero ver esos 10. Esos 10 que quedaron. Que sacaron 100 sobre 100. Quiero saber. Quiero saber. ¿Quiénes son ahora? ¿Quiénes son? ¿Son cantantes famosos? ¿Son Lali? ¿Son Tini? No lo creo. Entonces. Me acuerdo que con esta chica. Ella dijo. No nos rindamos. No sé qué. Y me dice. Como. ¿Vos qué vas a hacer ahora? Y yo tenía como un plan B. Que era. Escribirme en el Rojas. Que es un centro cultural. No sé cómo se dice. El Rojas chicos. La gente que es Capital. Va a saber qué es. Barato ponele. Y era mi plan. Ya me pide. Mi plan B. En realidad. Era mi plan C. Mi plan A era Popstar. Mi plan B. Manuel de Falla. Mi plan C. Era el otro que digo. Si pago. Y encima no quedo. Bueno. Ahí me tengo que Petit Suisse. Porque la verdad. Que ya. ¿Qué más quieren que haga? Estoy pagando. Entonces me acuerdo que ahí. Nos fuimos con esta chica. Allá. Yo me inscribí. En un coro. De la iglesia. De la iglesia era. No. Perdón. No era la iglesia. Era el coro. Pero ¿Por qué cantábamos. cantando una canción de iglesia? No me acuerdo. Porque duré dos días. Chicos. Por eso no me acuerdo. La verdad. Era el coro de la uva. Que practicaban en el Rojas. Y cuando yo fui. Me acuerdo que estaban dos cantando una canción de iglesia. No me acuerdo. El caso es que. Era gratis. No tuve que pagar nada. Y. Me acuerdo que el profesor. Como no sé cómo se dice. El. El que hace esto. El guía. Me toma como una especie de examen. A cada uno. Como un casting. Ponele. Pero te hacían cantar nada más. Te hacían. Podés seguir esta nota. Como esta canción. Él te hacía como. No sé qué. Y vos tenés que cantar en otro tono. Una cosa así. Entonces. Él cantó en un tono. Yo canté en otro tono. Lo pude hacer. Entonces. Adentro. Yo. Chicos. ¿Saben cómo me sentí? Cuando el tipo me dijo. ¿Podés venir el próximo sábado? No sé. A las 11. Y arrancamos. Ay. No. No. Chicos. Yo me sentí la persona más. Afortunada del mundo. ¿Viste? Cuando decís. Nunca me habían elegido. A mí para nada. Nunca me habían elegido. Porque una cosa es que a vos tus amigos. Sean los que te digan. Cantás bien. O esto que haces está bueno. O dibujás bien. O lo que sea bien. Nunca te lo terminás de creer. Porque son tus amigos. Otra cosa es que te lo diga alguien de afuera. Es como que de repente todo tiene sentido. Y decís. Este es el camino. Este es el camino. Entonces me acuerdo que. Arranqué el sábado siguiente. Éramos. Literal chicos. Como si les digo. 100 personas. En un lugar gigantesco. Como si fuera un club de barrio. Que era el Rojas. No era club de barrio. Era un lugar re lindo. Pero como un salón gigante. Muchas personas. Todos cantando canciones de iglesia. No me acuerdo ni para qué. Supongo que en algún momento. Había que cantarlas en el coro de la uva. O yo qué sé. Ahí me dice amigo. De otra chica. Porque la que fue conmigo. Es así. Era re poco talentosa. Ni siquiera quedaste ahí. Inútil. Ay. ¿Qué voy a hacer Gustavo? No sé. Nenita. Andate. Yo quedé. Ay. No me traigas mala vibra. Sos múfabos. Andate. No quedaste ahí. Tampoco acá. Y ahí me acuerdo que vuelvo. Me dice amiga. De otra. Que era re piola. Y que yo. Habría ido un mes. No me acuerdo cuánto. Tipo. Fui muy poco. Y después. Cuando vuelvo tipo al. Al sábado siguiente. Directamente yo le traigo un cassette. Porque yo en esa época estaba obsesionado. Con que toda la gente escuchara como canto. Y qué les parecía. Entonces a esa mina. Que ni me conocía. Le traigo. Le llevo un cassette. Yo cantando una canción de Emma Banton. Que es la rubia de las Spies. Que se llama Sunshine on a rainy day. Creo que la canción se llama Sunshine nada más. No me acuerdo. Que es una canción. Ay. Que si la escuchan es. Por favor. Es medio chiquititas. Y además yo re nervioso. Siempre era como. Te llevo el cassette. Y ella me decía. Pero lo escucho ahora. No, no, no. Escuchalo después en tu casa. Y después decime. Me daba mucha vergüenza a mí. Entonces ella lo escuchó. Y me dijo que cantaba muy bien. Y yo estaba como. Y después no me acuerdo qué pasó. Dejé de ir. Dejé de ir creo. Porque me di cuenta que eso era. Porque además no aprendía nada. Era ir a cantar en el mismo tono. Porque era como. Bueno. Ustedes diez cantan acá. Ustedes otros diez cantan en este tono más arriba. Ustedes diez en este tono más abajo. Era eso. No había nada de técnica. Y yo quería aprender técnica o algo. No quería simplemente ir a cantar una canción. Jesús te seguiré. Bueno nada y eso chicos. No hay mucho más para contar. Y el resto es historia. Y acá estoy ahora chicos. Triunfando con mi música. Porque yo voy a hacer un recital. Y saben que voy a hacer un recital en un teatro grande. Esto va para Manuel de Falla. Y para Popstars. Que menos mal que no quede en Popstars. Imagínense que hubiese quedado en Popstars. Yo creo que ahí. Dios me iluminó. Y dijo no. ¿Vos crees que querés quedar en Popstars? No querés quedar en Popstars. Créeme. Si no sabes cómo hice terminado. Yo soy como Katy Perry chicos. Yo arranqué cantando en las iglesias. Y ahí se vino toda la época de darme cuenta. Que dije che yo como cantante. No, 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 no. Me parece que no. Y ahí fui mutando para actuación. Modelaje. Y fui todo un fracaso. Todo, todo. Algo que no haya fracasado Martín hiciste. Bueno después. Pero a mí me vino todo muy de grande. Piensa que yo la pegué a los 33. Igual ojo. A ver la pegué a los 33. Pero yo vengo laburando en lo mismo. Haciendo exactamente lo mismo. Desde que soy adolescente. Desde la secundaria. Perdón desde la secundaria. Tipo escribiendo. Yo escribía mucho. Yo era muy escritora. Muy escritora. Yo escribía novelas. Pero todas las cosas que. Siempre las escribís sabiendo como esto no va a salir. Esto como. Siempre con esa. Esa. Como. Esa esperanza. O escribía un blog. Tipo los blogs escritos. ¿Se acuerdan? Hace millones de años. Con la esperanza de que alguien me descubra. Un editor. De una editorial y me publique. Mi sueño era ser escritora. Después cuando fracasó todo eso. Dije escritora. También estudié fotografía. Yo estudié de todo. Siempre relacionado con el arte. Como en Erea. Pero la pegaste Martín así. Pero muy de grande. A lo que voy es. Los palos que me tuve que comer. Tantísimos años. Hasta pegarla. Además fue un. Yo llegué a un punto en la vida. En el que dije. No la voy a pegar. Entonces voy a hacer lo que quiera. Pero sin la pensamiento todo el tiempo. De la quiero pegar. La quiero pegar. Porque es. Es muy frustrante estar pensando todo el tiempo eso. Porque estás muy limitado. Siempre al ojo externo. A que el resto te valide. A que la tenés que pegar. Porque si no sos un. O sea bueno. Pero es tan azaroso. Que el resto te valide. Porque literalmente. Es un golpe de suerte. O lo que sea. No es simplemente tener talento. Tienes que estar en el lugar indicado. Estar haciendo justo lo que hay que hacer. En el momento justo. Y después. Fue cuando me fui de viaje. Que dije. Yo voy a hacer estos videos. Pero. Mi idea era viajar y eso. Los videos fueron más accesorio. No fue lo principal. No es me voy a viajar para hacer videos. Me voy a viajar. Y voy a hacer videos contando toda mi experiencia. Viviendo afuera. Y con eso recién la pegué. Pero si oye. Era re grande. Y nunca pensé que le iba a pegar de la forma que la pegué. ¿Dibujo hiciste? No. Yo fui. Yo era muy Nerea para dibujar. Muy inútil. Pero me daba cuenta que era muy inútil. Porque también era muy inútil cantando. Y haciendo todo lo demás. Pero en eso no me daba cuenta. En dibujos sí. ¿Nerea la pegará de grande también? No. Lo dudo. No. No creo que Nerea nunca. Pero nunca se va a rendir tampoco. Y eso. Eso es lo lindo. Nerea nos tiene una lección muy importante que darnos. Nunca la vas a pegar Nerea. Pero lo vas a intentar toda tu vida. Y eso es hermoso. Bueno bellos míos. Ha llegado el momento de decir. Opama. Opama para ustedes. Opama para mí. Opama para tu vieja. Opama para todos y todas. Nos vemos mañana si. El barba. Quiere. Muah. Chao. Dulce doncela. Te seguiré. Te seguiré. Tú eres mi estrella. Te abrazaré. Te abrazaré. Yo sé que sí. La 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 la.